Estamos en la entrevista con Magela de Marco, ella es periodista y escritora de literatura infantil. Bienvenida a esta entrevista. Para hablar de su último libro, Un papá con delantal, que tiene las ilustraciones de Andrea Bianco. Es un libro para niños, niñas y niñes. Y para adultos también. Y para adultos. Porque todo libro infantil también es para los adultos. Sí, también un poco pensaba en eso, ¿no? Mientras pensaba en la entrevista, así que vamos a entrar por ahí. Cómo la literatura infantil, de algún modo, también está apuntada a los padres y a las madres, ¿no es cierto? Sí, porque de hecho, bueno, cada uno tiene su niño infantil y desde ahí reacciona, desde ahí responde, las cosas que lo movilizan. Entonces no estamos tan alejados de esos niños. Sí, y también en relación a la crianza, ¿no es cierto? A cómo se define la crianza de un niño o una niña en la literatura y en los juegos que se eligen para ellos o que se fomenta para ellos. Sí, bueno, en este caso un papá con delantal está contado a través de los ojos de una nena en primera persona, que de forma humorística va mostrando las diferencias que hay entre la crianza de ella con su hermanito y de su mamá con su papá. La excusa es que la mamá hace un anuncio pidiendo a alguien que le ayude con las tareas de la casa y que extrañamente, y de hecho están todos muy sorprendidos, aparece un hombre que se llama Amador. Y que lo que la convence a la mamá de contratarlo es que él le dice que para trabajar usaba delantal. Y aparte muy eficiente, Amador. Amador hace todo, cose, lava, plancha, va a comprar comida orgánica, encuentra los mejores lugares, los más baratos, deja la casa reluciente, encuentra los lugares a donde poner las cosas, cosas que nadie sabía. Y esto empieza a revolucionar toda la casa, porque ella empieza a ver que su papá no hace lo mismo y que su hermanito tampoco. La mamá está encantada con Amador y ella también, y esto genera algún movimiento en la casa. Ella le dice que Amador sos mi ídolo y el papá de repente le dice, pero como no era yo tu ídolo. Y bueno, eso hace que el papá empiece a mirar estas cosas que Amador hace que él no hace. Y él empiece a hacer algunas cosas. Sí, una invitación a intervenir, digamos, en las dinámicas hogareñas más tradicionales que más conocemos, ¿no es cierto también? Sí, en la igualdad. O sea, el delantal simbólicamente habla de esto, de la división de tareas igualitarias. Porque escucho varias mujeres que tienen pareja que dicen, no, ahí sí, Robertito es divino, me ayuda un montón, me lava los platos. Primero, Robertito no tiene que ayudar, Robertito tiene que hacer el 50% junto con vos. Y te lava los platos. Claro, no te los lava vos, los lava. No, pero digo, y aparte no hace nada más que eso y ya eso, digamos, es motivo de aplaudir a Robertito. Entonces, y esto está naturalizado, ¿no? Entonces, desde ese lugar creo que está bueno empezar a mostrar cosas que están naturalizadas, que no tienen nada natural. Y que muchas mujeres, sobre todo generaciones pasadas, o mi mamá, no se planteaban, digamos, mi mamá me crió a mí de una manera muy distinta que mi hermano. Yo tengo 42 años y mi hermano tiene 35. Y es el día de hoy que cuando mi hermano viene a mi casa, mi vieja me llama y me dice, haces la comida a tu hermano, por favor, cuídalo. Cosa que cuando yo voy a la casa de mi hermano, mi vieja no llama a mi hermano para decirle que me cuide, ¿no? Ni a mis 42, ni a los 35 de él debería. Las cuidadoras siempre somos las mujeres. Claro, pero... error. Por supuesto, ¿no? Bienvenida a la pregunta. Claro. Entonces, digo, desde estos lugares, ¿no? Y que aparte, las tareas de la casa son actividades cero reconocidas. Que llevan un montón de tiempo, que cansan un montón, que son muy efímeras porque basta con que alguien saque un vaso y lo deje tirado y no le interese volver a poner donde tiene que estar, ya tenés que volver a limpiar y hacer. Y entonces, no están reconocidas y nos llevan un montón de tiempo las mujeres. Por eso Amador también, yo elegí el nombre, porque digo, se necesita amor también para hacer las tareas de la casa, para... te lleva un montón de tiempo. Muchas mujeres dejan su profesión para criar a sus hijos, que está bien, digo, porque yo amo a mi hijo, dejé cosas y las volvería a dejar, pero tal vez si las parejas de esas mujeres hubiesen repartido 50 y 50, tal vez esa mamá no tendría que haber dejado su carrera para cuidar a sus hijos y criarlos. Y tal vez lo podrían haber hecho en conjunto. Y sería mucho más interesante, igualitario y... ¿Crees que de a poco la sociedad avanza a estos modelos de crianza más igualitarios? Particularmente, es mi visión, no quiero nunca generalizar, creo que viene muy lenta la cuestión. Yo a mi hijo trato de transmitírselo siempre, pero bueno, te contaba el ejemplo de que nos cruzamos con cuestiones machistas en la calle y yo se las marco y digo, Toto, este comentario fue machista, por esto, esto, esto y esto. El padre de mi niño tiene comentarios muy machistas, cuando una mujer... Tenía que ser mujer, cómo maneja, cuando maneja mal un hombre, no lo escucho decir, tenía que ser hombre, mira cómo maneja. Entonces esos comentarios son sumamente machistas y yo a mi hijo se los marco, porque quiero crear otro tipo de hombres, para que realmente las parejas sean parejas y sean compañeras. Sí, también para que en el tiempo tu hijo sea un buen padre también, ¿no? Esos niños después van a ser padres. Ni hablar, ni hablar. ¿Por qué elegiste el humor para contar esta historia? Aparte de cuentos para chicos, yo escribo cuentos para grandes también. Bien, y siempre escribo desde el humor, porque me parece que es una muy buena entrada, me parece que vos entras mucho más desde el humor, que desde el ponerte serio tal vez y mostrar algo, porque no gusta tanto y va a generar tal vez más rechazo, y en cambio desde el humor entra. Entonces, desde ese lugar y aparte porque hay cosas, no es este el caso, o sí, porque es un momento que te vas cansando, pero hay cosas muy terribles que si no las mostrás con humor, como que se hacen bastante desesperantes. Entonces, mismo mis cuentos para adultos son como de un humor bastante ácido, para poder sobrellevar la cuestión, la realidad. Para poder apatrizar también. Sobre todo la actual. ¿Cómo atraviesa este libro tu historia personal, como escritora, como madre, como hija? Bueno, como te decía, mi vieja fue criada con esa estructura, y de hecho yo siempre digo que los cuentos de princesas y de príncipes nos hicieron bastante mal, por no decir una puteada, porque no existen ni las princesas ni los príncipes, y todos tenemos defectos y todos nos criamos distintos. Entonces, es muy frustrante cuando uno se va haciendo grande, ver que no existen esos hombres que te mostraron, ni una es esa princesa que le mostraron. Entonces, creo que está bueno que surja otro tipo de literatura, porque yo prácticamente creo que nos hicieron bastante mal. Muchas mujeres se siguen frustrando cuando no están en pareja, cuando están solas y se pasan buscando una pareja. Creo que también es cultural. Yo no sé si todas esas mujeres que quieren buscar pareja constantemente, si les hubiesen dado otras herramientas, les interesaría tanto eso. Está como sobredimensionada. En este sentido, se me ocurre cómo el feminismo viene a resolver un montón de estos conflictos, ¿no? Sí, y les hace reflexionar un montón a las mujeres. Hay mamás que en los colegios a las nenas de 5 años les hacen fiestas de spa, y entonces le ponen cremas anti-age y pepinos y las pintan. Y digo, ¿por qué no dejan a esas nenas? Primero, jugar, porque lo que quiere una nena y un nene es jugar cuando son chicos. Y segundo, elegir el tipo de mujer que quieran ser en el futuro. Hay mujeres que, es el día de hoy que si no salen pintadas a la calle, como que no pueden salir, no se sienten hasta dignas de salir tranquila a la calle. Son cosas muy chiquititas, pero que no tienen nada de chiquitito. O sea, tienen mucho peso. O esta bajada de línea a las mujeres de cuidar de su imagen, no es así. Esto hay que cambiarlo. Es muy frustrante para la mujer. Sí, el arte como herramienta transformadora en este sentido, ¿no? Sí, también. Este libro vos lo escribiste hace algunos años, ¿no es cierto? Hace como cuatro o cinco años. Sí. ¿Por qué crees que ahora, bueno, fue publicado en España, en catalán y en castellano? Sí, en la editorial Bellaterra. ¿Por qué crees que ahora es posible su publicación? Pensándolo, ¿no? En un sentido más cultural y, bueno, todo lo que viene logrando el movimiento de mujeres los últimos años. Sí, yo en ese momento, cuando lo terminamos con Andrea Bianco, yo salí a mandarlo por mail, en realidad. Lo mandé, digamos, afuera y acá. Y en ese momento no tuve respuestas. Te estoy hablando de tres años atrás. Y ahora lo volvió a mandar y, bueno, sí, tuvo su lugar. Y creo que sí, que tiene que ver con esto también, ¿no? De que hay un cuestionarse. Por ejemplo, la igualdad de roles, la igualdad de la mujer. Si uno mira datos, las mujeres por igual trabajo que los hombres ganan menos. Las mujeres dedican, esto estadísticamente, se dedican a la casa el doble de horas que los hombres. Los puestos de mayor importancia los ocupan los hombres. Entonces, bueno, el feminismo sale a cuestionar todo esto, ¿no? Y habla de igualdad. Por eso yo creo que es equivocado, digamos, no hay que ser feminista para ser mujer. Cualquier persona que está a favor de la igualdad y la equidad debería ser feminista. ¿Por qué? Porque nacimos en un mundo machista. Lo que pasa es que está tan naturalizado que no nos damos cuenta. Pero es equivocada, para mí, es equivocada la idea de que el feminismo es lo contrario al machismo. En todo caso será el hembrismo lo contrario al machismo. El feminismo lo que salió es a mostrar esta desigualdad, a exponerla, a cuestionarla y a pedir igualdad. A eso salió el feminismo porque si no, no tendría sentido el movimiento. ¿Por qué salió un movimiento? Porque no existe la igualdad todavía. Total. Las mujeres pudimos votar más también. Seguro, sí. Pudimos votar en Argentina en el 51 recién. O sea, hay datos muy... Sí, sí. ¿Cómo viene siendo la recepción del libro? ¿Has tenido algún tipo de repercusiones? Mirá, por suerte... Porque está recién salido del horno igual. Está recién salidito. Pero tiene un título llamativo y convoca bastante. Y salió en La Vanguardia una entrevista que me hicieron en algunos portales de España entre mujeres de Clarín. Está como teniendo una buena repercusión. Y yo creo que es recién el comienzo de... Digo, pero lo importante es que esto le llegue a los chicos y a los grandes porque somos las mamás las que criamos y los papás también deberían estar a la par criando a nuestras hijas e hijos. Y entonces estaría bueno que llegue para esto, ¿no? Para poder visibilizarlo más. Estaría bueno que muchos padres vayan a comprarlo para leérselo a sus hijos. Estaría bueno que muchos papás se pongan el delantal. También. Como os digo, yo siempre por menos machidulos y por más papás con delantal, ¿no? Magel, ¿estás trabajando en algún otro proyecto en esta misma línea? Siempre estoy trabajando en proyectos. Hay uno que particularmente... Porque hay muchas personas del ámbito literario que están en contra de esto, de que tenga un mensaje. Y yo creo que no, que sí es interesante que en un mundo, digamos, que está en crisis de valores, de compromiso, de humanidad, de solidaridad, es bueno volver a hablar de determinadas temáticas porque son necesarias, porque hacen falta, porque el mundo está muy deshumanizado. Yo, no sé, aumentó un montón el tema de la pobreza. En las calles, cada día hay más personas en las calles durmiendo y yo veo personas... Ayudo en lo que puedo, no puedo ayudar todos los días a la gente porque no hay ánimo ni billetera que resista, pero veo muchas personas muy deshumanizadas, como que pasan y como si no existiera esa persona. Entonces, digo, hay que rever muchas cosas. Desde ese sentido, me parece que es importante. La literatura es otra forma más, ¿no? Digamos, también hay que unirse, hay que juntarse, hay que ayudar, hay que mirar a los ojos, porque ya la gente con los celulares ya no mira a los ojos, ya no... Viste, ya te respondés por WhatsApp y se están perdiendo cosas que no está bueno perder. Y las generaciones actuales vienen mucho con eso. Entonces, está bueno juntarse, juntarse... A leer, a estar, sí. A escuchar. Sí, seguro. Una invitación a organizarse también, ¿no? Seguramente, sí, sí, sí. Sí, sí, habla de eso, ¿no? Tiene que ver con eso. Bueno, también todo lo que está pasando, es como que la realidad nos está pasando por encima y hay mucha gente que está dormida y a la gente que no está dormida le cuesta organizarse, porque no damos a tiempo a reaccionar. Las políticas de ajuste feroces que están ocurriendo, digamos, no podemos reaccionar. El proyecto, que al final, eso me acordé, que no te conté, tiene que ver con esto y tiene que ver con plantear como una bajada ideológica, explicar un poquito, digamos, estas cuestiones. Para niños, es un desafío. Quiero ver si lo puedo hacer, pero la idea es esa. Bueno, muchísima suerte con eso y muchísimas gracias por haber estado acá. Vamos a mostrar a la cámara los libros en catalán y en castellano. Que no se entiende nada. Debo decir que intenté leerlo en catalán. Un papá andavantal. Gracias. 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 Gracias.